El puto bosque, mea Empecé mi rap con estratega que no importa, me interesa que mi rap se crezca a fines y consecuencias Quedó más formal y que nunca los comparto De mi rap se escuche del otro lado del plato y se siente bien, este año se aproxima con el nombre J y un sur lo finaliza ¿Les parece extraño que en el rap fui principiante? Me quedé callado y ahora nadie podrá pararme Escarlate y Fipe, dos rappers con estrategia me alumbraron el camino, ahora mis pasos se reflejan Continuamos con la táctica, la métrica, la técnica, dime quién es quién, ahora no podrán pararme Continuamos con la táctica, la métrica, la técnica, dime quién es quién, ahora no podrán pararme Me luzco con el boom, boom, bam de este gran beat, me luzco con mis letras y nunca me encuentro el fin Comienzo y bienvenida de los raps de gran apoyo, Carmelio MC y Coyacusa Son buenos bombos de los raps que se encuentran, yo nunca podré olvidarlos El dance está acabo, es un teatro, somos barrios, si caigo me levanto la frase destrozada Las manos tuyas y con las rodillas peladas, quienes dijo que son buenos, nadie se comporta El rap es unión, pero su ego lo rebota, sin olvidar al malo y bueno por conocerlo Yo le busco, hice tutorial para aprender, me enseña cosas buenas, te enseño cosas malas Al fin de cuentas, me enseña para mejorar, tu T.A.N. bien, nunca sacrificio, le hablo de Jorge E.C.O.T.E.N. y salgo en el camino y fluye bien Como la ambición, yo quise superarme, las barras me dieron flow Comparan estilos, las letras, los rappers al fin de cuentas Somos ciudad del Carmen, a quién importa, que este track solo se escuche, a quién importa Bien, que todos me escuchen, a quién importa, que este track solo se escuche, a quién importa, a quién importa Bien, que todos me escuchen, a quién importa, que este track solo se escuche, a quién importa